A estas horas el IBEX 35 se mantiene por la mínima en positivo y también se mantiene por la mínima por encima del nivel de los 9.500 puntos. Dentro del selectivo destacan las subidas en Repsol de más del 2% y las caídas en IAG de más del 3%. Ambos valores se están viendo afectados por el mismo factor, por el petróleo, que en esta jornada escala por encima de los 82 dólares el barril Brent después de que ayer subiera un 3%. El mercado del petróleo está muy tensionado ante la inminente entrada en vigor de esas sanciones de Estados Unidos sobre Irán y también por la postura de la OPEP que se niega a aumentar la producción a pesar de la entrada en vigor de esas sanciones y a pesar de que el precio del crudo esté alcanzando los niveles que está alcanzando. Todas las aerolíneas europeas están cayendo con fuerza en esta jornada. Lufthansa, por ejemplo, se deja un 5% o iFrance cae un 3,5%. Más cosas destacadas. Aquí en nuestro país el Banco de España ha empeorado las previsiones de crecimiento de la economía hasta 2020. Para 2018 ha bajado su previsión del PIB hasta el 2,6% y para 2019 hasta el 2,2%. Además ha elevado su previsión del déficit para este año hasta el 2,8%. Además se ha publicado el CIS también aquí en nuestro país y señala que el PSOE ganaría unas próximas elecciones. Un CIS que se realizó antes de toda la polémica por la tesis de Pedro Sánchez y el primer CIS con Casado al frente del Partido Popular. En cuanto a los futuros de Estados Unidos a estas horas cotizan planos, destacan las caídas más importantes dentro del futuro del Nasdaq, pero como les decimos movimientos planos y moderados al otro lado del Atlántico. Esto es lo más destacado a estas horas en los mercados.